¿Qué onda canalitos? ¿Cómo están? Pues bueno, en esta ocasión estamos de nuevo en Geometry Dash Ya pasamos el nivel 1, Stereo Madness Ya pasamos el segundo y vamos por el tercero Polar No lo he intentado, pero sí he estado practicando hace poco En otro dispositivo, así que vamos bien Empezamos con esta aventura Me voy a poner modo serio, chicos Modo serio De igual manera, vamos súper bien saltando y todo Perfecto Ok Es que me encanta la musiquita Espero pasar a la primera Honestamente he estado jugando Geometry Dash Mucho Este juego es un bicho O sea, la primera y la segunda Estuvo entretenida Ahora con esta, la tercera Vamos súper bien, ahí viene una moneda Quiero completar todas las monedas ¿Saben? Quiero ver si me acuerdo ¿Saben? Ok Voy a concentrarme, voy a dejar de hablar mucho Porque me fue súper mal Pensé que la primera la podía pasar, chicos Pensé que la primera Perfecto, viene ¿En serio que he pasado horas y horas jugando esto? Es que me encanta Geometry Dash Más con su sonido Su musiquita Es perfecto ¿Cuántos de aquí son fans de Geometry Dash, chicos? En lo personal a mí me ha encantado Es un vicio Vamos Uno, 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 uno Ok Concentrado, Mau ¿Podré agarrar la moneda? No lo sé Vamos, vamos Despacio No Intentaba mucho ir a agarrar esa moneda Uf, uf, uf Uf Bueno Ok, ok Hoy sí, chicos Modo serio Esta vez Tiene que ser la decisiva Venga Si no hablo mucho es porque me estoy poniendo en modo serio, chicos Así que Vamos Vamos, Mau Tú puedes Uno, dos, tres, cuatro Salto, salto Perfecto Me tienta a agarrar la moneda Pero no sé No sé, no sé Quiero ver si está Aquí estaba No me arriesgo Quiero pasar el nivel Quiero pasar Ok Venga Perfecto Salto De nuevo Bajamos Despacio Ok Uno Ok Viene lo difícil aquí Uf Ok Perfecto Pa, 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 pa Pa, pa Pa, pa, pa Pa, 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 pa Para Ok, ok Ok Vamos bien Perfecto Una más Una más Viene Uf, uf Chicos Creo que lo vamos a lograr Ok Viene, viene, viene Ok Uf Ya pasamos en la parte más difícil Viene Venga Salto Uf, uf, uf Despacio, despacio Mau No te desconcentres Viene Sí En serio Que he pasado este nivel Me ha costado mucho He pasado muchas horas Intentando pasar este nivel Chicos No se imagina cuánto No he agarrado ninguna moneda Pero Pasamos el nivel Y eso es lo que importa No se imagina sight armas Viene No se imagina Tema No se imagina Tema Now Tema ¡Gracias!